Es un traje a la medida, ¿no? No, no, mira. Mi recomendación, André... ¿Por qué no te gusta? A ver, si André quiere seguir jugando fútbol hasta el 2029, yo no tengo ningún problema. Hasta que él considere que pueda serlo. Yo no tengo ningún problema. Que siga jugando hasta el 2050, me da igual. Lo que sí es una realidad, y ahí sí no estoy nada de acuerdo en que sea director deportivo. No. Ahora, me gustaría que si quiere ser director deportivo, tome un reto y se vaya a los Jaguares de Chiapas, perdón, se vaya a los Juárez de... Allá los bravos, se vaya al Morelia en la Liga de Expansión, haga un trabajo lindo, un trabajo de picar piedra, o se vaya al Atlético La Paz, empieza André Pierre Guiñac. Oye, Guiñac, está haciendo un trabajazo con Atlético La Paz. En serio. Y aquí lo discutimos, ¿sabes qué? Entonces, sí, después de picar piedra como director deportivo, venga a los Tigres. Bienvenido, André. Bienvenido, André. Pero así nada más. Yo lo sé, André. Nada más así porque sí. Ah, ya, director deportivo. Entonces, que siga rato. ¿Ya el presidente del equipo o qué? No, Víctor, por favor, este... No, 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 no. Se acaba de ir un gran directivo como Antonio Sancho, que le costó trabajo, ¿eh? No fue rápido llegar a director deportivo. Y tú quieres poner a Guiñac de volada una motivación de ser el mejor directivo, el mejor director deportivo del país. Y es que actualmente es el Tato Noriega. ¿Qué? Tato Noriega actualmente es el mejor director deportivo del país. ¿Y cómo empezó? Él se fue a Chiapas, él estuvo trabajando en Chiapas, se fue a Morelia en 1998. ¡Y vea dónde ha encontrado cuántos años después el ser el mejor director deportivo del país! ¿Cuándo fue el directivo de Morelia? ¿Cuándo fue a la